Bueno, señoras y señores, estamos hoy de vuelta acá. Miren, la buena noticia es que el amigo Rocky ha tomado la mejor decisión. Ha tomado la mejor decisión, ¿por qué? Ustedes van a ver en el transcurso del video, porque vamos a ir por etapas. Pero usted no deje de ver este video. Lo primero, Rocky, pues como les conté, él pasó un momento difícil. Va Rocky lo que fue con tu hermano. Y llegaste a la conclusión con tu mamá. ¿Cómo tomaste la decisión vos? No, pues, la verdad, Yelvin, es que es duro ver a una madre de robar una lágrima, ¿me entiendes? Es difícil verlo, bueno, como yo decía en el video anterior, que ni loco volví ahí al centro, pues, porque es duro estar ahí. Sí, es que no es fácil, claro, no es fácil. Es difícil, pero sabes que comprendí yo, de que la realidad uno tiene que ponerse los pantalones como hombre. Y la realidad de la vida es que yo, pues, mira, la cosa está así, que uno acá afuera, ¿me entiendes? Si andas dinero, te pican los pies por tal vez ir a comprar una droga, ¿me entiendes? Y metértela, en diferencia de que yo sé que en el centro es difícil, porque es difícil, es difícil, mi gente. No, es que no es fácil. Pero tiene la posibilidad uno de que aunque le pegue ganas, de que el cuerpo es débil, aunque le pegue ganas, no se vira a jampar algo, porque no tiene la oportunidad de salir afuera. No tiene la oportunidad de solo mirar las cuatro paderes, entonces, por eso yo estoy llegando a la conclusión de volver a ir ahí, cumplir la meta que me pusieron. Vas a regresar por tu propia decisión, porque la primera vez fue que tomó la decisión, pues la tomó tu familia, tu esposa y vos, te ha dicho tu familia que lo has pensado, lo has recapacitado y hoy sí quieres regresar por tu propia voluntad. Sí, quiero regresar, mi gente, no porque allá lo traten bonito con flores y mariachis, sino porque la verdad es que no quiero ver o rodar una lágrima más de mi familia, de mi mamá, y yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero lo mejor para estas niñas, y yo sé que si no hago un esfuerzo yo, y si no pongo de mi voluntad yo, entonces en nada estoy, tengo que esforzarme y tener un sacrificio, una para recuperar mi familia, mi hogar, mi vida, para recuperarme yo mismo, ¿me entiendes? porque el diablo es astuto, al diablo lo destruye a uno de una y mil maneras. Ok. Entonces, yo... Hala la niña. Hala la niña, pones de pie, amelie. Ajá, entonces, Mauta, vale, este también. Yo decidí y me puse a analizar las cosas, Yelmeth, de que si no hago un esfuerzo yo, ahorita que estoy a tiempo, entonces después el que va a lamentar es mi mamá. Y mira, Yelmeth, es triste, es duro ver a una madre rodar una lágrima, yo te digo porque yo estuve ahí. y vi como mi mamita se partía el corazón, me partí el corazón verla llorar me partí el corazón ver como lloraban por mi hermano, por mis hermanitos yo quería llorar como Magdalena pero no lloré, ¿sabes por qué no lloré? porque yo tenía que darle fuerzas a viejita no, dice que no es que no es fácil hermano, no es como la uña, no es fácil y es difícil mi gente, este paso que yo estoy dando lo estoy dando una para aclarar las cosas de que yo nunca, en ningún momento yo he estado preso tampoco, porque la gente dice que cuatro días que usted es preso no, es mentira yo estuve en el centro de rehabilitación pues allá me fueron a dar las noticias que no me esperaban y venía decidido a no volver mi gente pero si uno no hace un esfuerzo y no recapacita y no levanta cabeza está perdido uno mismo, ya que hay gente de que así como Yelvin de que él está colaborando para mí, para mi bienestar entonces ya si uno no pone de su parte porque uno mismo no se quiere pues uno tiene que aprender a valorarse a sí mismo y quererse a sí mismo entonces ahí son lugares de que uno viene y la mentalidad de uno le cambrea y lo ayuda a hacer mejor ¿me entiendes? yo sé que es duro y yo sé que lo que se vive ahí yo no quiero que lo vivan pero ni mi peor enemigo serio no es de fácil pero yo quiero hacer este sacrificio una por estas niñas que necesitan de mí vengase mi amor vengase acá una por estas niñas, estas criaturas que necesitan de mi cariño necesitan todavía de mí ¿me entiendes? y por andar en malas cosas hay uno que vaya a fracasar ¿me entiendes? y que mis hijas van a quedar ahí sin padres entonces no da ¿me entiendes? porque la droga te mata sea como sea te va matando poquito a poco bien dijo clarito te vas quitando lo que más quieres que es tu familia destruya el hogar uno en vez de darle un cono a mi hija ¿qué hacía yo más antes? no que voy a ajustar el vicio ¿me entiendes? en vez de darle un conito a mi niño un churrito una vez Yelvin vine yo agarré cien lempiras oiga bien, oiga la experiencia y me fui a drogar compa al ratito que ella andaba droga y no andaba pistola me dijo la niña mayor papi quiero un churro se me partió el corazón hermano me sentí un puto cobarde por decirlo así ¿me entiendes? ahí perdonarle la palabra me sentí cobarde ¿me entiendes? porque mi niña quería un churro y ella me había comido el dinero en basura ¿me entiendes? tal vez los hijos de que vende comiendo bien ¿me entiendes? y uno peleando con su madre peleando con sus hermanos peleando con su esposa y viendo a sus hijos mal ¿no? eso no es vida para una mujer no es vida para un hijo no es vida pues entonces y no es vida para uno hermano porque el diablo te quiere ver destruido día a día entre más vas pasando el día más estabas comiendo la droga y estabas comiendo y estabas destruyendo y estabas quitando todo lo allá cuando ya quedas solo en el abandono que quedas destruido lo que te viene y la recompensa del diablo es la muerte es la muerte porque mira ¿quién va a querer vivir con un drogo? ninguna mujer va a querer con un drogo yo a Danely mi respeto para ella pues mi respeto ¿ha estado contigo en las buenas y en las malas? esta mujer pues aunque hay muchos que pueden hablar bajosadas ¿me entiendes? cosas que no son ciertas ¿me entiendes? esta mujer ha estado conmigo en las buenas y las malas comiendo mal y comiendo bien sonriendo y peleando y llorando ha estado ella al viento de la bandera ha estado ella conmigo apoyándome aunque tal vez ella no pude ir a la vuelta de mi hermano ¿me entiendes? yo la comprendo porque tenemos las niñas algo enfermas ¿me entiendes? mira lo primero Rocky es reconocer que vos aceptas que tienes un problema es lo primero Mauza si yo acepto de un ser humano es reconocer que andas mal tu has tomado la decisión y me alegra que has pensado en tus hijas que es lo más importante en tu hogar y aquí la decisión la tienes vos Rocky porque tu sabes que te conoces cuáles son tus utilidades y tu fuerza si esperamos que este tiempo pues el tiempo pasa rápido Rocky si ojalá que se aproveche de la mejor manera hay un día sea una semana ¿me entiendes? porque es difícil ahí es difícil pero yo estoy haciendo este sacrificio una para recuperar confianza en el hogar para recuperar el respeto ¿me entiendes? ante todo y para hacer alguien mejor que la gente no diga ese Rocky aquí ese Rocky no yo estoy haciendo el esfuerzo una por mi vida otra por mi familia y otra por mis hijos mire esta señora Mauza desea que Yoyo su hijo tomara la decisión como la toma Rocky si o no Mauza? si quisiera si pero si sigue bebiendo Jorjito lo vamos a encerrar ¿como? me saca Jorjito si sigue bebiendo lo vamos a encerrar sabes también porque yo ya tenemos bien el plan al principio venía algo algo porque es incómodo estar ahí el bien es difícil pero sabes por quién también me pongo a pensar un poquito yo por Magnitor carnal yo le voy a echar la mano lo voy a apoyar en lo que sea y es que entre dos es mejor hay más calor ahí confianza y todo si y yo lo voy a apoyar y no lo voy a abandonar y le voy a demostrar que en verdad aquí tiene un amigo pues no yo voy a estar pendiente con ustedes por lo menos una vez a la semana llevarles comida así como llevas cositas ahorita porque yo sé que no es fácil ahí es difícil Jervan si no creas si no tienes sal si no tienes cubito llevas una bolsa de sal ahí comes a fuerza me entiendes y la misión es que hay un cambio en tu vida me entiendes y si no comes va a decir aquel no en vez de más sigue echando droga no la misión es que se mire el cambio me entiendes que tenga uno otro otra otra cara diferente o ser diferente ahorita estos días que saliste de rehabilitación no has probado nada yo te veo diferente no Jervan hasta te veo más higiénico veate más limpio si o no no Jervan ahí estaba Nelly el testigo que ayer casi me muero más bien si me llamaron ustedes muy de noche ayer vos me entiendes de que ahorita para mí no ha sido fácil durmiendo mal allá me entiendes y me tiran esa noticia de que mi hermanito pues pereció y se fue de este mundo y tu mente se maneja atrapada yo estoy atrapado en una jaula me entiendes que que no se le mira el sentido no le ha ido sentido me entiendes entonces igual ha estado aquí en movimiento sin poder dormir sin poder descansar hermano y y que te digan que se murió un hermano bueno para mí es difícil si queremos escuchar a Nelly Nelly que iba a decir a Rocky usted que va a ir a la gente mire lo primero usted no le pare bola los malos comentarios que la gente comenta la gente siempre va a hablar bien o mal siempre va a haber gente de eso se trata mire Nelly siempre va a haber gente que va a decir le va a decir a uno las cosas bien hay cosas malas el problema es si usted se mete a pararle bola los malos comentarios a la persona queda loca entonces queremos escuchar Nelly queremos escucharte pues primeramente le doy gracias a Dios que él ha reconocido su descaída y que lo hace por sus hijas por su madre porque es verdad es doloroso perder un ser querido pero yo le digo a él que uno hay que apoyar a las personas en vida y a tomar acciones porque si ese muchacho hubieran tomado decisiones antes ese muchacho hubiera estado porque él necesitaba también estar en un centro ajá y otro mi mami le hizo la plática a ella y ella se sintió mal verdad pero ya eso ya pasó entonces vine yo tomé en conclusión eso y me puse a meditar dijo eso no está así si yo tengo que firmar es por el bienestar de mis hijas y el de la mamá porque usted sabe que una madre rodar una lágrima por un hijo es duro tú tú estabas desesperada Anely cuando Rocky la primera vez se ingresó eh tú tomaste la decisión firmaste los papeles porque quieres ver el bien de Rocky el bien de él en su persona porque hay mucha gente que usted sabe en otros lados como comentan horrible hacen tanto cosas para hostigarlo él tiene que ver su persona para demostrarle a esa clase de gente que él es un hombre que salga un hombre renovado pues y que salga demostrándole a la gente que él sí pudo eh Danely por qué la gente dice o decía de que Rocky estaba encerrado que usted lo había metido preso usted porque fue que vino este no hay que inventar nombres vino una cierta persona a cobrar un dinero ajá que ese dinero ya se le había pagado ella llegó bola a reclamarme a mí que dónde estaba eh Javier que le pagara y yo le dije que yo a ella ya le había pagado ajá ella me fue a hostigar ella porque tiene mañas a cierta persona ajá que cuando mi mami está sola ir a pelear ir a todo a armar relajo y todo y yo le puse un alto yo le dije a ella que es una mujer yo le dije a ella que que no me estuviera chingando porque yo había metido preso a Javier y que si ella me está haciendo mucho molote que ella iba a ir a acompañar a Javier pero fue una broma que le hice yo porque ella tiene maña de ir a hostigarme cuando tal vez yo no estoy o está mi mami sola adentra como Pedro por su casa porque esta gente es humilde me senté si fuera que le hiciera un cuadro de eso a una hermana mía te dijo que escapara la rastra por todo ese campo ok ok danely entonces usted dijo que Rocky estaba preso y por eso se regó la bomba si yo le dije a ciertas personas y usted sabe que a cierta persona tal vez la persona que lo grababa ella le dijo le comentó se armó una bomba se armó una bomba pero yo me reí porque yo solo para asustarla pero no es necesario que hubieras dicho eso porque esa cierta persona vos sabes que todo el tiempo va a andar buscando maneras de como destruirlas nosotros entonces nosotros todo lo que tenemos que hacer es unirlos mas y demostrarles que si podemos pero yo lo dije porque ella cuando siente cuando anda a bola va a molestar entonces va a meterle miedo si igual nosotros yo en ningún momento no pero Dios sabe Dios sabe y la gente de confianza en nosotros en el estado de confianza en el estado de hierby sabe que la situación no fue así lastimosamente ahí adentro no se puede tomar video pero ahorita van a ver la continuación cuando ya Rocky vaya llegando al centro de rehabilitación y cuando Rocky vaya entrando tal vez no dan chance de ver cuando a Rocky ya lo estemos entrando adentro porque ahí lo dejan ver porque queremos cerrar este capítulo y esta vez Rocky se va a entregar por su voluntad porque ha reconocido a nadie entonces no se pierdan el video porque el video va a seguir van a ver cuando lleguemos a Zabad cuando estemos entregando Rocky Rocky que compraste ahí que es lo que llevas porque también la gente te ha apoyado Rocky si una amiga ahí que que compraste que llevas pues miren mi gente ahí llevo papel higiénico llevo queso mantequilla avena llevo jugos para hacer llevo confites para la adicción me entende controlar un poco si si llevo churros llevo galletas llevo sardinas llevo salsa ketchup chile todo lo necesario que se ocupa para controlar un poco me entende porque ahí la comida es difícil mi gente entonces uno pues con algo le da otro toquecito y la pasa me entende si Danely a la gente que los quiere que les está ayudando que le puede decir usted pues yo les digo pues que gracias y bendiciones y que vamos a esperar que este esfuerzo se haga lo mismo o sea porque todo hay que ponerle manos de Dios también y el esfuerzo está en Javier miren esta señora aquí no miren esta señora esta señora quisiera que su hijo fuera diferente ella es más me dijo a mí que quería que del pago que yo le pago a ella meter a Yoyo meter a Yoyo pero es una decisión que tiene que tomarla ella con Yoyo porque yo después no quiero problemas me entiende porque es un problema ya muy interno de ellos pero ella sabe bien que ella quiere sacrificar el dinero del pago que nosotros le damos del canal para meter a su hijo porque ella lo quiere ver sano ella no quiere rodar una lágrima porque es duro mirar un hijo en un atago pudiéndolo ayudar y tú vas a ser honesto a mí me da miedo a ver este padre yo soy honesto me da miedo me da miedo ¿sabes por qué? porque la mayoría que me meten a esas cosas cuando salen salen peor pero yo tengo la confianza en aquel de arriba mira de que él me está hablando por medio de cielo mar y tierra y dice la palabra de Dios que árbol que nago en frutos será cortado de raíz echado al agua de fuego entonces el sabio mira el mal y se aparta mi gente yo tomé la decisión de irme nadie me está obligando yo aquí en cámara yo les digo y pues la gente que nos va a dar seguimiento pues ahí van a estar y van a ver que no no es que me llevan a fuerza nada de eso porque yo si quiero vuelvo y si digo ahorita no Yelvin yo no me voy y me voy para mi casa si vos me hubieras dicho me hubieras fallado mira Yelvin no venga me salió un problemita vos me hubieras dicho pero vos me llamaste hasta la hora quiero que vengas por mi yo estoy haciendo este paso una para demostrarle a ciertas personas de que no uno está preso ni que ando huyendo ni nada de eso y no que para demostrarles que en verdad yo estoy para rehabilitarme y ser alguien mejor y demostrarle a la gente que los tira mucho dardo me entiendes de que uno si puede cambiar y puede ser una mejor persona porque hay muchas personas de que en vez de darte de darte aliento de darte una esperanza lo que te dan es un caguama me entiendes y te destruyen más y ellos con tenerte destruido así como Magnito porque Magnito de payaso servía antes me entiendes al tante de guaro en frente cámara bien polo de payaso de payaso esa clase de personas Yelvin esa clase de personas no ayuda sino que destruya me entiendes es tuyo yo como le digo también a ciertas personas me entiendes de que a Magnito yo quiero a Magnito como que fueron hermano mío yo de corazón te lo digo yo de corazón te lo digo yo no soy un batebovista ni tengo nada contra ciertos ciertos miembros de nuestro canal bueno de tu canal me entiendes y entonces yo le dije a ciertas personas de que Magnito cuando salga de ahí si a Magnito no se logra ver como como buscarle como te digo acomodarlo tal vez en otro lado hermano porque el alberque yo veo suponer el hombre va a caer va a caer entonces yo a ciertas personas que le tiene un gran aprecio a Magnito y me tiene un gran aprecio a mi yo le dije que buscará la manera de mover a Magnito de donde vivía no es que tiene que ver un cambio y con Magnito tenemos buenos planes igual que ti pero si Magnito tiene que salir del entorno porque si no va a volver a lo mismo de repente va a recordar el tiempo el tiempo pasado entonces lo que yo le digo o lo que yo le dije a ciertas personas y te lo dije a vos es que mira es como que a mi pues yo pues yo si digo mañana me vengo mañana me vengo pero si yo si yo vengo y ando ahí fregando con la misma gente que me ha juntado de nada me sirve mi esfuerzo entonces yo que tengo que hacer aislarme aislarme y si es posible como le dije a la suegra suegra yo si es posible suegra yo voy a yo voy a a buscar un cuarto una casita no se como voy a hacer suegra si es posible si es posible le digo yo voy a ser la madre voy a venir cuando salga del internado voy a venir y y y voy a buscarme un trabajo y voy a irme a alquilar una casita aparte le digo para vivir aparte y tener otro otro ambiente me entendemos otra forma de pensar porque si vuelvo al mismo a la misma condenación ahí está el encierro ahí está satanás y satanás me va a pasar ayer que vine y elvin ya me andaba buscando un loco ahí como ese man se dio cuenta el vivo diablo el mismo diablo el vivo diablo entonces yo que le dije no, no estoy no estoy aquí yo no estoy aquí así de sencillo entonces yo lo que quiero es aportarme y yo pues ya elvin tomé la decisión por mi propia voluntad y pues yo quiero hacer lo mejor me entendes y de que pues yo lo hago una por mi madre porque no quiero ver mi mamita llorando me entendes no quiero ver preocupada mi mamá tampoco este dale un abrazo a Annelia a tus hijos porque ya nos vamos ya es el momento que ha llegado esperemos que todo salga bien eh y confiando en Dios que todo va a salir bien que tus hijas van a estar ahí siempre esperándote Dios primero y todo este esfuerzo vale la pena vamos a desearle lo mejor a Roque que Leche gana y si no se compone Yoyo va para allá y también Kili y Mako si, Mako también Mako lo mandamos para allá mandémoslo 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 si mandémoslo bueno nos vamos señores esta es la continuación agarrame aquí papi esta es la continuación del video cuando vamos a estar ya en el centro entregando a Roque no se pierda la comunicación del video gracias a todos los que están aquí hemos hecho un video largo diferente a los demás porque ha llegado un momento y que este hombre esta familia sirva de 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 ejemplo para los demás que cuando se quiere se puede se puede no es fácil pero los cambios a veces son necesarios para nuestra vida aunque sean difíciles mire no se pierdan la continuación del video cuando ya estemos aquí en este mismo video van a ver ustedes cuando ya llegamos al centro de Zabat al centro de rehabilitación vida Mauda vamos a tener que echarle chile en ojos en dedos porque solo comiendo dedos pasa usted vámonos nos despedimos señores esperen la continuación aquí mismo el chile me lo como yo como nada ajá cuando ya Rocky está entrando al centro de restauración en Zabacolón saludos bueno hermanito hermanito ya estamos aquí ya estamos aquí donde mi mula mató a Genaro me entendés y pues aquí pues esto es un sacrificio para mí no creas es difícil estar aquí pero yo lo hago una porque amo a mis hijas y otra porque me amo a mí mismo me entendés y pues aquí estamos me entendés este es un esfuerzo y un sufrimiento un sacrificio para mí eso significa para mí me entendés ¿cuál es la meta? tres meses la meta es salir rehabilitado eso me llega hasta que ya estés seguro tenés que salir sí lo haces por tu familia por tu esposa por tus hijos sí porque ellos también me necesitan me entendés ¿cómo darás el valor de volver? porque el que sale de aquí no quiere regresar no quiere volver no Elvin yo agarre el valor ¿sabes por qué? una porque me amo a sí mismo otra porque amo a mi madre y otra amo a mis hijas también miren es el único que te dejan es el único ¿qué llevas ahí? aquí llevo un churro llevo paletas llevo bombones llevo azúcar café llevo sardinas salsa ketchup y queso y mantequilla que es es lo que le da un poquito de sazón a la comida porque es bien vergueada la comida aquí hermano no 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 entonces pues yo y Elvin yo te agradezco porque vos haces un gran esfuerzo también no solo yo sino que vos también estás haciendo un gran esfuerzo por mí pues y por mi familia pues y yo te agradezco de corazón pues y yo tal vez te puse en el camino de nosotros ¿me entendés? y yo te agradezco hermano porque no es cualquiera el que hace algo por una persona que no es mi familia recordá que aquí vamos a estar pagando no es gratis si no aquí se paga aquí hasta el aire se paga pues si así que la gente que piensa que es gratis no es gratis no pues aquí se paga igual es para demostrar que yo no he estado presa en ningún momento sino que es para demostrar que yo me estaba rehabilitando ¿me entiendes? aquí está ya ya sabes lo que es estar adentro ¿verdad? uy ni quiera dios es un infierno completamente ¿me entiendes? pero la misión es entrar y salir renovado hay un poquito más para adelante porque esta gente quiere pasar ahí vamos a ver entonces vamos allá mire ahí es donde le toca ahí es donde le toca a Rocky mire a Rocky mire allá adentro Rocky desde entrando a esa puerta te veo durante 30 días desde entrando a esa puerta hermano ahí no vuelves a ver el sol dentro de 30 días te voy a ver si Dios lo permite ahí es solo miras por una ventanita ah ahí es solo miras por una ventanita que en este momento que sentí Rocky a saber que vas a entrar otra vez nadie lo creía Rocky porque decía que vos estabas preso no es que no cualquiera lo cree y mira yo siento feo en mi corazón ¿me entiendes? pero tengo que sacrificarme porque me amo a sí mismo ¿me entiendes? y amo a mis hijas amo a mi esposa y amo a mi madre a mis hermanos pues y yo no solo lo hago por mí y el mío sino que lo hago porque los seres queridos que están alrededor de uno sufren vamos a ver este hermano Infocame ahí será que me agarras el teléfono para darle un abrazo a él está bien y desearle lo mejor a él ahí Infocame nada más y mira él ya estuvo aquí porque la gente dice que él estaba preso la gente es chismosa hay gente que es chismosa y otros canales que dicen que él estaba preso no nada que ver ¿cuántos días estuvo él acá? ¿cuántos días? cuatro como cuatro días estuvo aquí sí porque la gente dice que él estaba preso y que yo lo saqué de la cárcel nada que ver estaba en un centro de rehabilitación ¿aquí? ¿cómo te has cortado yo? todo bien 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 excelente te has cortado bueno entonces mira tómamele aquí que dale un abrazo aquí agarrame aquí mira agarrame aquí la cámara y para que el hombre es bueno hermano que Dios que lo cuide mucha fuerza lo bueno cuesta hermano denle palante no yo también y Dios permite que vamos a estar no me voy a olvidar me le da un fuerte abrazo Maynor no te olvides de nosotros dos que acá no crea la cosa es de tener los pantalones bien puestos me entiendes ahí mira el centro de rehabilitación eh volvió Rocky nadie creía porque hay quienes que van cuatro días no vuelven va no vuelven va aquí es el poder de Dios así es Dios que le dijo que vinieras porque usted quiere lo mejor y siéntese orgulloso porque agarró carácter la verdad que ni respeto porque este hombre iba a volver salió porque el hermano falleció pero ya regresó porque ya el hermano se le dio cristiana sepultura así que Rocky voy a abrirte la puerta para que entres entonces miren Rocky miren y ahí lo miramos de aquí a ver hermano hermanito amén aquí hermanito bueno ahí está miren ya regresó Rocky de vuelta nos vamos señores saludos a todos saludos a todos gracias a todos por compartir nuestros videos aquí estamos aquí el centro de rehabilitación en Zabacolón ya dejamos a Rocky adentro está Maynor también así que gracias a todos los que miran los videos muchas gracias nos vamos dentro de 35 días regresamos si Dios permite bueno sería dentro de pocos días para ver a Maynor porque a Maynor no lo puedo ver porque Maynor ya tiene sus días de estar acá saludos a todos muchas gracias por ver nuestros videos saludos gracias que muchas gracias a todos las